por estos días muchos especialistas en marketing andan hablando de cómo crear visibilidad de marketing de internet parece todo un universo súper fascinante súper lejano hasta extraño pues hoy vamos a estar descubriendo todo este universo gracias a nuestro entrevistado de hoy hernán céspedes él es de origen peruano pero llevas muchos años también acá en canadá hernán bienvenido a nuestro programa muchísimas gracias por la invitación eres propietario de amauta marketing internet y que es una empresa justamente que se dedica a dar consejería sobre marketing en internet y vamos a estar profundizando sobre los servicios de la empresa y demás pero hablemos un poquito en qué circunstancias llegas acá a canadá hace muchos años bueno hace muchos años en el 89 más o menos bueno básicamente yo tenía mi hermana que estaba aquí viviendo mi hermana mayor la cual nos apadrinó ella con ya que somos una familia grande así mis primeros hermanos mayores llegaron aquí a montreal en los años 80 más o menos una vez instalados quería que querían que la familia se reúna que montreal entonces nos apadrinaron a mi padre mi madre mi hermana menor yo y uno de mis hermanos cuantos son ustedes somos diez hermanos diez hermanos imagínate diez hermanos entonces vinimos en el 89 vinimos cinco personas juntos mis padres y dos de mis hermanos más ya entonces comenzaste a cabo negaste muy jovencito hiciste tus estudios acá en el segep de rosamón exactamente y luego pasas a maguil hacer un diploma en marketing exactamente ahora estudias marketing en sentido general porque decides especializarte en el marketing en internet bueno lo que sucede es que yo estuve trabajando en una empresa que se llama media grif la cual justamente acaba de comprar el famoso sitio de le pack así los pequeños anuncios en internet entonces esta empresa que es todavía el líder en comercio electrónico a nivel canadiense y empresa en la cual yo trabajaba y lo que era interesante es que trabaja trabajamos con clientela mundial no un ejemplo hay una de las plataformas que se llama global wine and spirits que es una empresa que también es hace parte de la sac y no sé que es una empresa que se dedica al comercio de vinos y de alcoholes exactamente a nivel mundial licores mundial el sitio estaba en cinco idiomas no y miramos el potencial de internet no en el sentido que poníamos en contacto productores de vinos argentinos brasileños uruguayos chilenos con distribuidores o importadores de vinos a nivel mundial entonces mi trabajo mío consistía en ayudar al equipo de ventas a encontrar clientes potenciales para para poderlos llamar y presentar a los servicios y en esos tiempos en el año 2000 más o menos no lo que hacíamos es que utilizábamos altavista no sé si se recuerdan de altavista acabamos en altavista que era uno de los motores de búsqueda en esos tiempos y buscamos con palabras claves por ejemplo wine importers california o wine producers chile y miramos los resultados de búsqueda y a mí se me prendió la luz y dije bueno cómo hacen para que cada vez que haga una búsqueda siempre las mismas empresas aparezcan en los resultados de búsqueda no sabías todavía no sabía el mecanismo detrás de esa búsqueda entonces vi el potencial y dije wow cada vez que alguien busca por estas palabras siempre la misma empresa que aparece es interesantísimo porque toda la clientela o gente interesada en esos servicios siempre van a contactar a esta empresa porque siempre la que sale en la primera página de resultados entonces fue la razón por la cual dije bueno marketing sigue muy interesante pero en internet todavía no se hace nada entonces me gustaría comenzar a estudiar ahí porque no es algo que se da como formación como capacitación y hay poca gente que se interesa en este momento a eso porque justamente bueno ya ahora sí hay más personas que están interesando en lo que se llama referenciamiento posicionamiento en motores de búsqueda exacto ahora y cómo funciona porque eso justamente también queremos saber cómo funciona sí bueno lo que yo siempre digo a mis clientes o a las empresas que me vienen a ver a la oficina o que me contratan como consejero como asesor es que en muchísimos casos trabajan con agencias de design lo cual hacen un excelente trabajo y a veces hacen sitios increíblemente hermosos con música con animación todo súper bien pero que desgraciadamente se olvidaron de la parte de posicionamiento entonces lo que tiene como resultado que son sitios muy hermosos pero nadie los ve exactamente las únicas personas que las pueden ver son los amigos la gente que tiene la carta de negocio de la empresa y nadie más exacto entonces el trabajo de optimización de posicionamiento es fácilmente es básicamente ayudar a la empresa por a poder ser encontrada cuando alguien está buscando sí porque vamos a tener en cuenta que cuando hacemos una búsqueda en google miramos un poco la búsqueda de la primera página pero casi nadie va a la segunda o la tercera página exactamente 95 por ciento de la gente van a ver las tres primeras páginas entonces es importante que uno esté en las tres primeras páginas de resultado de búsqueda conmigo mejor que estén en la primera exactamente y claro o sea si estás en la primera página y en primer lugar o sea es normal que el porcentaje de clic sea mucho más importante pero es importante también tomar en consideración que el día de hoy en que en canadá o en la provincia de que ve que cerca el 80 por ciento de las personas que buscan información lo hacen vía google así es y bueno hay también muchas personas que están por ejemplo en las páginas de amarillas lo cual también es bueno pero el porcentaje de búsquedas en esos en esas herramientas es muy mínimo yahoo es más o menos 10% no y es cuando alguien está hablando directamente de buscar un producto y un servicio efectivamente utiliza los motores de búsqueda exacto ahora entonces empiezas a tener esta curiosidad bueno que sucede en internet y demás en 2003 fundas tu empresa amauta marketing internet link y me imagino que sea para un poco como se dice llenar este vacío que te hacía falta creíste que había un vacío en el mercado y por eso la creaste cuál fue lo que te fue lo que te llevó a eso es algo muy chistoso lo que sucede es que cuando se prendió la luz de tratar de comprender cómo funciona el hecho de que una empresa siempre aparezca en los primeros lugares de una búsqueda comencé a investigar y comencé a leer y tratar de buscar información en internet para capacitarme para tratar de comprender cómo funciona todo esto una vez que lo comprendí fui a ver a mi jefe y le dije mire creo que podríamos ayudar a que la empresa obtenga más visitas y que en vez que uno esté buscando a la gente para llamarlos que sean ellos que nos encuentren y que nos llamen a nosotros voltear la forma de trabajar pero en ese momento me decía hernán de quién estás hablando qué es posicionamiento yo nunca escuchaba hablar de eso yo he estudiado en el hc ya no enseñan eso le digo sí pero es nuevo entonces no dicen bueno un muchacho que trabaja en la empresa nos habla de esto le creemos o no le creemos entonces yo me dije bueno no me quieren dar la oportunidad no me quieren creer perfecto yo voy a crear una empresa la cual va a permitir adquirir esa experiencia y le voy a mostrar yo que si funciona se me dijeron perfecto no hay ningún problema entonces fue fue así que nació amauta marketing amauta marketing nació trabaja tenía yo dos trabajos básicamente trabaja me imagino no en ese momento tuviste los dos por un tiempo exactamente entonces cuando ya comencé a tener clientes de importancia a ver los resultados fue ahí que fui a ver al presidente de la empresa y le dije mire se acuerda hace años atrás que habíamos hablado del tema mire entonces ahí cuando vio las los números me dice increíble quiere ser mi cliente ahora exactamente entonces me dice sabes que arnal me dice la mitad de tu tiempo que trabajas en la empresa te vas a ocupar a esto y fue así que comencé a trabajar en el marketing internet y trabajaba bueno en dos trabajos básicamente hasta que un momento dado comencé a hacer más dinero con mi empresa y decidiste entonces y decidí entonces dejar de trabajar para alguien y ocuparme ocuparme de mi propia agencia y el hecho de también comenzar a tener ya clientes de importancia como la joyería burks por ejemplo que fue uno de los primeros clientes importantes que yo tenía y bueno que había un dinero importante que entraba pero como lograste que ellos si creyeran en ti lo que es chistoso es que ellos me encontraron en internet fueron ellos que me mandaron un correo electrónico porque estaba buscando a una agencia de marketing internet internacional yo me posiciono como una agencia internacional porque ofrezco el servicio entre siglos más diferentes entonces fueron ellos que me hicieron una solicitud de información vía internet vía mi sitio internet porque me encontraron en google entonces los fui a ver y qué mejor prueba de que funciona ellos me han encontrado efectivamente entonces bueno fue así que trabajando con la directora la cual creía muchísimo en el internet eran los dueños que no creían mucho pero juntos trabajamos durante cerca de dos años y vimos que si se podía vender joyas de lujo vía internet bueno hernán vamos a hacer una pausa en la conversación vamos a seguir conversando sobre amauta marketing internet inc que es una empresa súper interesante y que quizás algunos de nuestros televidentes que en este mismo momento sean a lo mejor propietarios de pequeños pequeñas o medianas empresas en montreal vamos a ver cuál es la importancia de estar visible en internet en fin muchísimos temas que tenemos para hablar así que no te vaya muy lejos usted quédese con nosotros seguimos nuestra conversación con hernán céspedes aquí en nuestro programa la voz latina él es propietario de la empresa de marketing en internet amauta marketing internet inc y después de la pausa estaremos hablando con sofía carrero de noticias montreal